¡Oh, chavales! ¡Se vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Aaaaaaah! ¡Jim Carona! Creo que es el momento de funarle. Amigos, una vez más. Una vez más. Amigos, los mejores equipos Pokémon de cada generación. Jim Carona. Le pateé el culo cuando hicimos un combate Pokémon. Creo que fue en el desafío. Me tocó contra él y le gané 6 a 0, creo que fue. O sea, le pateé, le reventé el culo. Eso no quiere decir que no sepa de competitivo, pero creo que él sabe menos, ¿vale? Creo que él sabe menos que yo. Ahora, él ha hecho un vídeo diciendo los mejores equipos Pokémon de cada generación. ¿Tendrá razón o no tendrá razón? Bueno, se viene vídeo largo. Va a estar guapo este vídeo, atención. A ser un equipo en los juegos de Pokémon es uno de los apartados más importantes a la hora de pasarnos nuestras aventuras o cuando competimos. Y cada generación posea sus respectivas criaturas. Pero si tuviéramos que elegir a un equipo definitivo de cada región, ¿cuáles serían los resultados? Esa va a ser la duda que vamos a responder, guiándonos en el desempeño competitivo de los Pokémon que sea lo más equilibrado posible contra otros tipos. En el desempeño competitivo de los Pokémon. Bueno, bueno, se viene. Por abarque los roles que están viendo en pantalla. ¿A ver los roles? ¿A ver los roles? No pude al final porque mi cocina parecía una piscina y porque después me fui al Bernabéu. Porque me invitaron a el fin de semana. Entonces, pues bueno. El equipo abarque los roles. Si lo sé, me quedo en casa. Contento me tiene el Madrid, ¿eh? Contento me tiene el Madrid. Es que están viendo en pantalla. Por lo que quédate viendo el video hasta el final. Ya que los equipos te van a dejar... Que por cierto, me invitó PlayStation al Bernabéu. Muchas gracias desde aquí a PlayStation, la verdad. Siempre se portan mega bien conmigo. Y la verdad es que... Perfecto, perfecto. O sea, desde aquí le mando un saludo grande a PlayStation S. Seguirles en Instagram, por favor. Muy impactado. Así que, ¿qué tal, vírgenes? El día de hoy, el mejor... El día de hoy, seré funado por Folagor. Ojalá algún día diga esto, ¿eh? Equipo Pokémon de cada generación. Sería brutal. Arrancamos con la primera generación, donde tenemos un montón de opciones. Pero al ser las primeras generaciones, normalmente está muy marcado cuáles son los Pokémon más poderosos. Para empezar, elegiría a Venusaur al ser... ¡Belusaur! Me parece un buen Pokémon. Las estadísticas le dan la oportunidad de ser ofensivo o dar soporte al equipo metiendo efectos de estado a los rivales, como por ejemplo, paralizar, envenenar o dormir. Bueno, eso ahí ya te ha fumado un porro, pero vale. Entonces, dependiendo de lo que necesite el equipo, podemos llevar a Venusaur como nosotros queramos. Y por esa adaptabilidad, sería muy valioso en este equipo. Como segundo integrante, me quedaría con el imponente Yarados. Su punto fuerte es atacar por el lado físico. Yarados también es bastante bueno. La verdad, bien, le falta un fuego. Pero gracias a su habilidad intimidación, que le baje en un nivel el ataque físico a los rivales, nos viene bien para dar de cobertura al equipo y tener el control del combate. Además, si... ¿Está hablando de combates dobles? Porque si está hablando de combates dobles, el Venusaur no puede tener... No puede envenenar ni paralizar. Puede tener somnífero, pero no, ya está. Yarados tiene muy pocas debilidades, siendo el tipo roca y el tipo eléctrico. Por lo que su aguante en combate es muy significativo. ¿Eh? ¿Tú qué dices? Por nada, es de los mejores Pokémon en competitivo de esta generación. Ya tiene dos megas. Y ahora nos faltaría un Pokémon que sea sumamente ofensivo por la parte especial y muy rápido. Alakazam. De primera generación, a ver, entiendo que no valen los legendarios, puede ser Gengar o Alakazam. Yo prefiero a Gengar. Pero Alakazam pega más, ¿eh? ¿A quién pondría yo? ¿A Gengar o Alakazam? Yo pondría Alakazam. Yo pondría Alakazam. Y esa solución sería el Pokémon de tipo psíquico Alakazam. Bueno, de momento no le estamos funando. De momento no le estamos funando. Bueno, Jim, estamos bien. Ya que los dos tienen características muy parecidas, pero decidí... Y también, mira, lo mismo, lo mismo, ¿eh? ...y quedarme con Alakazam debido a que tiene 20 puntos más en su velocidad y 5 puntos más en su ataque especial. Sé que va a ser muy frágil por la parte defensiva, pero con esa gran velocidad es muy difícil que lo superen. Alakazam está en Pokémon Escarlate y Púrpura, chicos. La verdad es que no tengo ni puta idea. No está, ¿no? O sí. Así que siempre va a atacar primero... Sí, ¿y por qué, coño, no se juega competitivamente Alakazam? ¿Alakazam aprende Expanding Force? Espérate, momento, momento friki del día, ¿eh? Momento friki del día, chicos, perdón. A ver... Alakazam... Ilegal. Espera. No, no está Alakazam en Pokémon Escarlate y Púrpura, ¿eh? No está Alakazam. ...una gran potencia, sumándole a que aprende muchos ataques de cobertura como bola a sombra, onda certera y brillo mágico. No está. Para complementar... No se juega porque hay mejores, punto. No se juega porque no está, cabrón. ...esta gran ofensiva, nos faltaría un tanque hecho y derecho, y el candidato... Vale, tanque. Tanque de primera generación. A mí se me viene solamente un nombre. Y ese nombre es... Pikachu. No. Snorlax, obviamente, ¿no? Snorlax, como que chansi, cabrones. Snorlax, Snorlax. Perfecto para cumplir ese papel es Snorlax debido a sus altos puntos de vida y defensa especial. Sí. Asimismo, su única debilidad es al tipo lucha, por lo que es muy difícil debilitar y aguantará muchos ataques. Asimismo, te puede poner las cosas complicadas, ya que se puede bustear con tambor o con maldición para hacer todavía más daño. De momento. Es por esto mismo que ha sido de los mejores Pokémon competitivamente que salieron de canto. Con el quinto integrante estuvo algo reñido, ya que nos vendría bien un tipo fuego. la pelea estaría entre Charizard o Arcanine porque... A ver, ya tiene una intimidación con Yerados. Ya tiene un volador con Yerados. Charizard es tipo... Es tipo volador y es una debilidad al Roca por cuatro. Pero es verdad que un ataque tipo Roca también mata el Arcanine. ¿Vale? Yo honestamente me quedaría con... Yo creo que me quedaría con Charizard, fíjate lo que te digo. Arcanine puede ser mejor, pero... Fíjate que yo si juega con... con Mega Charizard Y me quedaría con Charizard. Si no hay Mega Evoluciones quizá pondría Charizard y un último Pokémon a Ninetales con Sequía. Y eso pega a lo que no está escrito, ¿eh? Estadísticamente los dos son muy similares, pero si bien muchos pueden pensar que Charizard es la mejor opción, en mi opinión Arcanine lo superaría debido a que... Eh, pero vamos, respeto que diga Arcanine, ¿eh? O sea, lo respeto. También tiene la habilidad intimidación que siempre viene bien. No tiene debilidades por cuatro como Charizard al tipo Roca y ofensivamente lo puedes llevar tanto físico como especial. Mientras que Charizard va muy encaminado al ataque especial, cosa que ya tenemos cubierto con... Sí, pero Charizard ya tienes cubierto con Alakazam, pero también tienes cubierto con el Snorlax y con la Concha de la Flora. También el equipo, por lo que en general le podemos sacar más provecho a Arcanine. Ya solo nos faltaría un único Pokémon que podría ser Dragonite debido a su ro... Iba a decir Dragonite porque no ha puesto a Charizard, ¿vale? ...rotas estadísticas y su buena habilidad multiescamas lo podrían convertir en un buen Pokémon ofensivo. A ver, si no valen legendarios no valen las aves legendarias, ¿no? Yo pondría a Charizard y a Ninetales con Sequía. Y jugaba Sequía, la verdad. Porque, mira, te creas un equipo de puta madre con... Ninetales, Sequía, con el... con el Venusur, con la habilidad esta... Clorofila que se duplica la velocidad y puede dormir a todo. Encima, el Charizard con Solar Beam más la Sequía pega lo que no está escrito. A mí me parece bueno, la verdad. Pero para tener un equipo más equilibrado necesitamos un soporte y uno de los mejores en esta generación es Crefable al agregarle el tipo... Clefable. Clefable es una estafa. ...tipuada que es de los más poderosos... Lo siento, es una realidad. ...actualmente hicieron que Crefable mejorara mucho y nos viene... Clefable es un fraude para mí, ¿eh? ...para el team. Estadísticamente es muy sólido y lo podemos llevar como atacante especial pero sobre todo como un Pokémon de apoyo. ¡Es una estafa! ¡No aguanta una mierda! Si quieres un support puedes poner a Electabuse con el mineral evolutivo y es 10 veces mejor. Tiene señuelo, tiene... para paralizar, no le puedes dormir porque tiene espíritu vital, o sea, es mejor. Y encima se puede curar con luz lunar. O Magmar con mineral evolutivo también es bueno. ...que nos ayudaría a dar de cobertura al equipo. Así que este sería el equipo definitivo de Kanto. Y como podemos ver en esta tabla no tiene problemas con la mayoría de tipos y pudimos cumplir con la mayoría de roles siendo un equipo en general muy completo. Bueno, yo con mi equipo y tú con el tuyo Jim Carona y creo que te gano. Fíjate lo que te digo. Aún así, déjenme acá abajo en los comentarios qué les parece y si cambiarían algo de estos equipos. La segunda generación no es como que no sea... Uh, la segunda va a ser complicada, ¿eh? ...ha traído Pokémon muy buenos. Es más, la mayoría son de los peores de la saga. Así que sacando lo más rescatable para ser un equipo vamos a empezar con Tiranitar. Bueno, Tiranitar evidentemente número uno. Sería Tiranitar... Pondría yo creo que a Umbreon y a Espeon. No es coña. Forre 3 también lo pondría. Y a ver que se me pueden olvidar. Pues seguramente se me pueden olvidar más. Eh... ¿Pondría Dusclops? No, perdón, Dusclops de tercera. Eh... No lo sé. A ver qué dice. ...el pseudo legendario de esta región. Este se caracteriza por sus altas estadísticas en sus defensas y ataque físico. Y si bien tiene un montón de debilidades con su habilidad chorro arena le permite aguantar más en el campo y molestar a muchos rivales. Por esto ha sido muy consistente en competitivo y el mejor tipo roca de toda la historia del competitivo hasta la actualidad. Y un Pokémon que le pueda hacer buena compañía es Skarmory. Que a comparación de Tiranitar este es más defensivo debido a sus pocas... Es que Skarmory y Titar hacen buena sinergia la verdad. ...debilidades, su alta defensa física y que puede servir como un Pokémon de desgaste pudiendo poner las púas, sacar a los rivales con remolino o curarse con respiro para mantenerse vivo en el campo. Y digo que haría una buena combinación con Tiranitar debido a que el tipo acero no le afecta la tormenta. Ursarín. Ursarín, eh. Cuidado, eh. Kindra también. Además, le permitiría a Tiranitar tirar terremotos sin preocupaciones por su tipo volador. Así que si no tienes las herramientas adecuadas contra un Skarmory te puedes complicar mucho una partida, lo que lo ha llevado a ser uno de los mejores Pokémon en combates individuales. Por ahora tenemos por ahora tenemos muchas herramientas para atacar... Para mí Skarmory también es un fraude. Fíjate lo que te digo. Para mí... Pero nos faltaría un experto por la parte especial y ese trabajo lo haría muy bien. Espion. Esta distinta... Ah, Espion le pone... ...cuentra con un buen ataque y defensa especial. Espion está guapo. Además de una muy buena velocidad, poseerá los ataques como psíquico, brillo mágico y bola sombra, pareciéndose de cierta manera al papel que cumpliría la Kazam en la primera generación. El cuarto integrante se lo quedaría... Uy, Hitmontop. Sí, 100% de acuerdo. Hitmontop es muy bueno. Se me había olvidado. Hitmontop tiene intimidación, tiene fakeout, tiene a bocajarro... Tiene muy buen setmove este Pokémon, ¿eh? Un Pokémon bastante curioso. Hitmontop tiene estadísticas muy equilibradas, yendo un poco más por el lado ofensivo. Lo bueno de este Pokémon es que tiene la habilidad intimidación, que es muy útil como mencionamos antes. Y además posee muchos ataques de soporte como sorpresa o bastaguardia. ¡Bastaguardia con B! ¡Basta! ¡Guardia! ¡Es con V, me voy! Quieres hacer algo más ofensivo, se las pueda... Grande Arequibus, por ejemplo. ...arro, triple axel, puño bala o ultrapuño, de tal manera que Hitmontop se pueda adaptar a cualquier situación y nos ayuda a tener el control del combate, siendo muy valioso... Es un Beyblade. Es un Beyblade y está hecho para... O sea, es capoira, ¿no? Lo que hace, creo. O sea, Hitmontop es boxeo, Hitmonlee, es... Patadas y Hitmonchan es capoeira. Continuando, este Pokémon puede hacer mucho daño o ser muy molesto. En este lugar se pudo haber quedado Kindra, pero al ser muy equilibrado, yo preferiría a Azulmaril, que pose una de las mejores combinaciones de tipos, el Agua A... Azulmaril es muy bueno y aquí podría hacer otra vez otro clima. Podría jugar con Politoat. Politoat con la lluvia y Kindra con el... con el Rapi hace agua este, que duplica la velocidad en agua, también es muy bueno, ¿eh? Los cuales también nos redujo en este equipo. En cuanto a sus movimientos, lo puede hacer muy bien ofensivamente, ya que pose una estrategia de llevarlo con tambor y que se buste al máximo su ataque físico, pudiendo golpear con Hidroariet, Yo creo que va a decir... Eh... Carantoña, Aquajet y Desarpe. Va a decir Politoat ahora, yo creo, ¿eh? Para meter la lluvia. Es que si mete la lluvia el Azulmaril con Aquajet y Potencia Bruta es goce. Pokémon nos puede salvar el pellejo y si se descuidan puede barrer equipos enteros. Por último, nos faltaría un Pokémon que nos dé soporte y que aguante por la parte especial. ¿Y quién mejor para este trabajo que Blissey? Que puede ser un bicho muy molesto si no tienes nada... A Jinkarona se le ha olvidado que existen los climas, ¿eh? Se le ha olvidado, chicos. ...para debilitarlo. Puede bustearse con paz mental, curarse sus altos... Habrá que funarle. Blissey es un fraude, Jinkarona. ¡Brissey es un fraude, Jinkarona! Si quieren algo más ofensivo podríamos sustituirlo por Porygon 2 el cual con el mineral evolutivo se convierte en un tanque... Porygon 2 es goce, es verdad. ...y tiene muy buenos ataques por la parte especial. Claro, es que pone a Blissey y a Porygon 2. Pone a Politoat y así el Azumar el pega o a Kindra y luego pones a un Porygon loco o es goce. Entonces este sería el equipo definitivo de la segunda generación. Nuevamente no tendríamos preocupaciones con los tipos y bueno, en general no es el equipo que más me guste. La segunda generación nos... Mira, muy mejorable, muy mejorable. Yo quitaba al Blissey, ponía un Politoat y... quitaba... Claro, pero es que tendrías doble clima con el Tiranitar, yo quitaba a Tiranitar la verdad. Quitaba a Tiranitar y ponía al Kindra. La toma por culo. Dejó muy limitados y esto sería lo mejor. Ah, vale, que no ha puesto a Porygon 2. Pero, hermano, 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 quita a Blissey y pone a Porygon 2. Quita a Tiranitar y pones a Politoat y quitas a Skarmory. No, a Skarmory no le puedes quitar. Quitaba al Espeon y pondría a Kindra. Y fucking flying. Fucking flying. Que tenemos y algunos Pokémon buenos se quedaron afuera como Umbreon o Scyzor. Pero bueno, hay que tratar de hacer el equipo lo más equilibrado posible. Con la región de Hoenn, a comparación de la segunda, aquí sí tenemos Pokémon muy top para el competitivo. Así que vamos a empezar con el primero, que sería el poderoso... Vale, Salamence, Salamence, Metagross, pondría a Blaziken seguramente, Hariyama podría estar, hay muchos en la tercera, eh. ...seudo legendario Salamence. Estadísticamente es una bestia de la ofensiva. Ataca tanto por el lado físico como por el lado especial. Su habilidad de intimidación es buenísima y le da mucha cobertura a él y a su equipo y tiene una amplia variedad de ataques para debilitar a cualquier Pokémon. Claramente no podíamos dejar fuera a uno de los mejores Pokémon que han existido en competitivo. Ya sea en su forma base o con su mega evolución, Salamence siempre será un Pokémon valioso. Como segundo integrante tenemos a su compañero pseudo legendario Metagross. A comparación de Salamence funcionaría principalmente como un tanque el cual tomado será realmente complicado porque su habilidad cuerpo puro hace que no le puedan bajar las estadísticas y en cuanto a ataques... Hoy he gastado una miniseta en ponerle puño férreo a Metagross. Metagross ya tenía puño férreo. Este no se queda para nada atrás teniendo terremoto, puño balas y cocolmillo, desarme y un largo etcétera y un tipo a cero siempre nos va a venir bien en un equipo y Metagross es uno de los mejores así que para aguantar nos viene perfecto. Ahora nos... ¿Cómo que cabeza buque? Faltaría un atacante especial. Se acaba de suscribir un tío que se llama Me pica el nardo. Me pica el nardo 077. Y si bien repetiríamos el tipo psíquico en esta generación nuestra mejor opción es Gardevoir. Prácticamente haría el mismo papel que como vimos... Gardevoir es un fraude. ...con Alakasami Espeon. Sus buenas estadísticas por la parte especial encajarían perfecto y encima posee el valioso tipo hada que nunca viene mal. Nos faltaría un Pokémon que pueda ser de soporte o que pueda sabotear a los rivales. Tristemente en la región de Hoenn no hay muy buenas opciones para... No, apenas. No, no, no. Dusklob Miner Evolutivo con Fuo Fatuo. ¡No! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Sableye con Bromista! ¡No! ¡No, no, no, no! ...a este rol y de las mejores que encontré fueron a Illuminis o... Sableye. Los dos tienen la habilidad Bromista la cual es buenísima en competitivo ya que le da prioridad a los ataques de estado. Pero Sableye es malísimo en sus estadísticas pero tiene una buena combinación de tipos solo siendo débil al tipo hada. Por otro lado Illuminis es mucho mejor estadísticamente. ¿Acaba de decir que Illuminis es muchísimo mejor estadísticamente? ...pero Sableye es malísimo en sus estadísticas pero tiene una buena combinación de tipos solo siendo débil al tipo hada. Por otro lado Illuminis es mucho mejor estadísticamente pero por su tipo bicho obtiene muchas debilidades. A ver, vamos a ver tiene 380 puntos Illuminis tiene 430 que son 50 puntos más pero donde más se nota es en la velocidad el cambio y ambos tienen Bromista. ...pero tiene una buena combinación de tipos solo siendo débil al tipo hada. Por otro lado Illuminis es mucho mejor estadísticamente pero por su tipo bicho obtiene muchas debilidades. Siendo sincero podría quedar cualquiera de los dos. Es mucho mejor Sableye. No tiene muchísimas mejores características. O sea, el cambio está en la velocidad y un poquito la defensa especial yo creo y ni eso. Y el tipo para mí es diferencial. Uno es fantasma siniestro el otro es bicho que es una puta mierda. ...por muy poquito me voy... ...y tiene mega Sableye. ...madre de Dios que se queda con Illuminis. Madre de Dios que se queda con Illuminis. Me entra en ganas de funarle. De verdad, eh. Esto es acojonante. Se queda con Illuminis y encima lo dice mal. ¿Cómo que Illuminis? Es Illumise, cabrón. ...es que nada por la variedad de movimientos que aprende. Pudiendo meter el viento a fin para ayudarnos con la velocidad, onda torno para paralizar y si quiere puede usar ida y vuelta para salir del combate una vez haya cumplido... Yo creo que utiliza ida y vuelta y no sale del combate. Yo creo que definitivamente le matan antes. ...su chamba. Estando en este punto necesitamos un Pokémon algo más sólido y que pueda ser muy adaptable a cualquier situación y siento que Milotic haría un muy buen trabajo. Estatísticamente es lo contrario a Metagross debido a que Milotic se centra más por la parte especial. Posee más puntos de vida y es un poquito más rápido. Su sólido tipo agua nos viene de lujo y para atacar no lo hace mal teniendo rayo hielo, brillo mágico o escaldar y si lo necesita puede curarse, envenenar e incluso eliminar los cambios de estadísticas de los rivales. Para concluir necesitamos a alguien que nos pueda sacar de algún apuro o que pueda barrer a un equipo entero si se lo propone. Blaziken con su combinación de tipos fuego-lucha lo convierten en un Pokémon muy ofensivo. Blaziken está bien porque tiene impulso, bueno, la gente que ve lo que lo conoce. Además es un atacante mixto muy bueno que gracias a su habilidad e impulso solo necesita de contar dos turnos para que nadie lo supere y puede hacer la estrategia de subirse sus estadísticas con Danza Espada para acabar... Por cierto, Blaziken ¿A Blaziken? El tipo Hada le pega a Neutro y yo hoy rayado hoy rayado tú enfrente de un Hada me revientan me revientan tú me revientan o sea y le pega a Neutro, tío. Con equipos enteros sí se lo propone así quedaría nuestro equipo de la tercera generación y como vemos en la tabla no tendremos problemas con otros tipos y de todos los equipos es de los que más me ha gustado. Llegamos con la cuarta generación Espera, que quiero ver el equipo. Vale o sea ¿Por qué pone un Venusur? ¿Por qué ha puesto un Venusur? No me he enterado ¿Por qué ha puesto a Venusur? O sea según Jim Carona de la grandísima tercera generación con todos los Pokémon que hay decide que estos son los seis mejores yo creo que peor no lo puede hacer Los equipos es de los que más me ha gustado llegamos con la cuarta generación que nos traería Pokémon muy interesantes para los combates y para sacar al PRI Cuarta cuarta generación de la cuarta generación a ver qué nos dice primero tendremos que escoger a uno de sus tres iniciales de los tres iniciales a ver vamos a abrir el melón son los tres son muy buenos pero cuál es el mejor en competitivo yo creo que el mejor en competitivo es Infernape yo creo yo creo que es Infernape pero no te sabría decir no lo sé no lo sé no lo sé en poleo no está mal tampoco donde la mejor opción sería Infernape él se enfoca principalmente bien bien Jim bien es que le faltan cositas a Infernape que sea mixto a mí no me termina de convencer no me convence y con su gran velocidad lo vuelven en una máquina de matar la verdad es que estuve entreponer a Infernape o a Lucario ya que son muy parecidos pero Infernape es más rápido y por su doble combinación de tipos fuego lucha nos vendrá mucho mejor en este equipo el siguiente va a ser uno de los más poderosos de la cuarta vale Garchomp obviamente la generación Garchomp además de ser muy bueno por la parte física sus buenos puntos de vida y su decente velocidad lo convierten en un Pokémon muy versátil que no solo ataca sino que también puede defenderse claramente tiene un alto valor en este equipo y no lo podemos dejar afuera Garchomp es de lo mejor que hay en el panorama actual incluso o sea es un Pokémon de cuarta generación que ha ganado dos regionales este año o sea goz ahora tenemos mucha ofensiva pero nos faltaría un Pokémon algo más defensivo defensivo de cuarta generación a ver que nos dice la verdad es que ahora mismo ya me pierdo y uno de los mejores Dusnoir ha sido Bronzor ah Bronzong si me parece bien vale te lo compro estadísticamente se caracteriza por sus buenas defensas y gracias a su habilidad de evitación se quita una debilidad muy importante al tipo tierra se le suele ver como un Pokémon de desgaste teniendo tóxico reflejo pantalla de luz trampa rocas yulago etc pero también puede causar este Pokémon tiene Body Press Iron Defense cuidado es bueno usar daño con cuerpo pesado terremoto o plancha corporal entonces dependiendo de lo que queramos lo podemos llevar como un tanque ofensivo o como un Pokémon más de soporte que personalmente funciona mejor como uno de soporte el siguiente integrante de este equipo se lo va a llevar Togekiss obviamente Togekiss un Pokémon muy sólido que nos ayudaría mucho este Pokémon le tengo yo en el dañil o sea es bueno mejores stats son sus defensas pero también es un buen atacante especial teniendo movimientos como aire afilado lanzallamas esfera oral fuerza lunar y un largo etc y si quieres Togekiss es bueno de pelotas de pelotas se puede curar con respiro o bustearse con paz mental o maquinación entonces sería el típico Pokémon que se pueda adaptar a cualquier situación y además esos tipos Sada volador nos vienen como anillo al dedo el penúltimo integrante ha sido muy relevante en competitivo ya que Rotom con sus diferentes formas han resultado ser muy Rotom también es bueno ¿qué Rotom? a mí personalmente me gusta el Rotom Lavadora pero bueno los más usados son el Rotom Lavadora o el Rotom Horno los demás no son tan tan usados y buenos en este caso nos vamos a quedar con el Rotom Lavadora estadísticamente es muy similar a Togekiss pero Rotom posee algo más de defensa física y es un poco más rápido pero pega menos su combinación de tipos es buenísima solamente y no tiene tanta vida siendo débil al tipo planta ya que posee la habilidad de evitación y con sus ataques de tipo eléctrico y de tipo agua nos ayuda mucho a tener daño y aguantar golpes contundentes en nuestro equipo ya para cerrar el equipo de la cuarta generación ya solo nos quedaría un último integrante el cual fue realmente complicado de escoger podemos optar por Gastrodon el cual ha tenido buenos resultados en combates pues su buena combinación de tipos Gastrodon es muy bueno la verdad Agua-Tierra solamente tiene una debilidad al tipo planta y pueda eso sí la debilidad es un por 4 ayudarnos tanto a defender como para atacar pero ya tenemos un Pokémon de tipo agua y de tipo tierra en el equipo entonces otra opción interesante sería Weavile el cual es increíblemente rápido y gracias joder no tiene nada que ver uno con otro a su tipo siniestro tiene muchos movimientos para sabotear al rival como sorpresa última palabra golpe bajo y encima tener ataques de tipo hielo en el equipo nunca nos viene mal igualmente ya tenemos Weavile es un buen Pokémon está infravalorado tenemos mucho daño con Infernape o con Garchomp por lo que la situación se pondría complicada siendo sincero cualquiera de estos dos Pokémon nos viene bien pero me inclinaría un poco más por Weavile ya que su doble tipo no lo tenemos en el equipo y nos puede venir bien en alguna que otra ocasión así que a ver este posiblemente sea el mejor equipo que ha hecho de los de todas las generaciones que llevamos posiblemente así que no le voy a funar aquí este sería el equipo definitivo de la cuarta generación nuevamente les muestro la tabla de coberturas donde no tenemos problemas con otros tipos y bueno este equipo tiene mucha ofensiva pero siento que también se puede defender de manera óptima hombre tiene a Bronson pero antes de continuar si te está gustando el video apóyame con un like y una suscripción que es totalmente gratis ya que me ayudas a que pueda seguir trayendo este pibe cuando se va a quedar calvo cuando le va a tocar quedarse calvo a este tío más contenido de este estilo continuamos con si tan folagor es ¿cuándo se va a quedar calvo? la quinta generación que nos ha traído criaturas muy buenas para el competitivo pero ¿cuál de todas ellas se van a quedar en el equipo? bueno quinta generación Hydraion Crocobile eh hay hay bastantes la verdad a ver que nos dice tipo definitivo volcarona vamos a empezar con el que es para mí el mejor Pokémon Pokémon de esta región el mejor Pokémon de la quinta generación es el cual sería Among Us la verdad es que no me lo esperaba pero puede ser un Pokémon de desgaste y de soporte que hace su papel a la perfección sus puntos de vida y sus estadísticas equilibradas hacen que tenga mucho aguante en el campo tampoco tiene unas super estadísticas eh pero es que es muy bueno tío es muy bueno tiene mucha vida y es que aguanta mucho tío no necesita ataque especial ni ataque físico y que pueda ayudar al equipo ya sea durmiendo a los rivales atrayendo los ataques hacia él o también pueda hacer algo de daño o sea tiene las suficientes estadísticas como para que no le one shoten ¿sabes? y eso es muy importante con giga drenado y bomba lodo es por esto que ha ganado muchos mundiales y es de los más utilizados actualmente en competitivo seguimos con el segundo integrante que pega muy fuerte por la parte especial Hydraion estamos hablando de Hydraion estadísticamente es equilibrado pero lo que más destaca es en su ataque especial con el cual puede hacer mucho daño hostia yo pensaba que tenían menos ataque base con razón el puño de drenaje del Shamork me reventó el combate por lo que sea eh con ataques como Cometa Draco Foco Resplandor Tierra Viva Lanza Llamas Pulso Umbrío por lo que sea etcétera la variedad que tiene de ataques es increíble y con la ayuda de Among Us se pueden acompañar muy bien para eliminar a las hadas las cuales a Hydraion le da muchos problemas por lo tanto necesita un acero y otro Pokémon que también le puede ayudar con el tipo hada es la bestia ofensiva Excadril en sus ¿Excadril? Excadril es muy arena dependiente así que no sé yo no lo veo en sus características vemos que tiene mucho ataque físico unos decentes puntos de vida y velocidad Excadril se encargaría de hacer daño por el lado físico y con su habilidad rompemoldes que ignora los efectos que impidan algún daño hacen que muy pocos Pokémon puedan aguantar de un solo golpe siendo de las mejores opciones ofensivas que nos trajo la quinta generación ahora necesitamos Pokémon algo más defensivos y Gotitel se podría encargar de eso ya que posee buenos puntos en sus defensas y un decente ataque especial su habilidad sombra trampa en combates dobles es muy útil bueno Gotitel bueno ya que no deja escapar a los rivales entonces puedes poner al equipo rival en algún aprieto en cuanto a sus movimientos lo podemos llevar con ataques especiales y con paz mental o con movimientos más de apoyo como mofa espacio raro o truco ahora ya que tenemos un Pokémon que aguanta por la parte especial nos faltaría un tanque físico siendo con Keldur nuestra con Keldur tanque físico chico no tienes ni puta de hacer builder necesitas a una arena y un tanque físico Jigaliz tío pon a Jigaliz pon a Jigaliz la mejor opción este posee un alto ataque físico buenos puntos de vida y defensa física su habilidad de agallas hace que Ferrozor por cierto también hostia Ferrozor tiene que estar y que el ataque si sufre algún efecto de estado por lo que es muy común llevarlo con la llama esfera para que sus golpes sean contundentes y encima teniendo a Gotitel podríamos jugar con las velocidades gracias al espacio raro así que nos ayuda está literalmente hablando bien de con Keldur y ha puesto un clip donde el Jaterene le guansotea de un golpe chicos viniendo a Gotitel podríamos le mete beso de un ágil a tomar por culo gracias al espacio raro así que nos ayuda a defender por la parte física y encima se puede combinar muy bien con otros Pokémon de nuestro equipo con el último integrante la verdad es que no encontró opciones muy interesantes no he encontrado opciones muy interesantes Volcarona Gigalith Ferrothorn tío medio equipo medio equipo crocodile hubiera gustado meter a Volcarona o a Ferrothorn que son Pokémon excelentes pero tendríamos problemas con algunos tipos por lo que la única opción viable sería Jellicent no voy a decir nada no voy a decir nada no voy a decir nada muchos puntos de vida y una buena defensa especial su doble combinación de tipos fantasma agua nos viene bien y pues principalmente se usa como uno defensivo utilizando ataques como mofa fuego fat o tóxico y se puede curar con recuperación igualmente se puede llevar un poco más ofensivo con bolas sombras salpicar escaldar o rayo hielo así que dependiendo de lo que necesitemos Jellicent se puede adaptar bastante bien y en alguna que otra opción puede ser relevante acabamos con el equipo de la es increíble increíble la quinta generación y en la cobertura defensiva logramos que no tengamos problemas con otros tipos y viendo este equipo más en general es uno muy defensivo y hombre yo quitaba a este y pondría bueno quitaba a este y pondría Jellicent yo quitaba a la Mongus y ponía Ferrozorn la verdad nada la Mongu no lo quitaba quitaba al Gofitel y ponía Ferrozorn yo hacía un mejor equipo la verdad no sé qué te lo haría mejor no sé qué pondría pero te lo haría mejor seguro y puede ser bastante molesto a la hora de competir con la sexta generación la verdad es que nos trajo muy pocos Pokémon en general así que estamos un poco limitados pero veremos qué le podemos sacar a esta generación y qué mejor que empezar con uno de los iniciales vale Greninja más rotos de la franquicia Greninja en sus stats es muy ofensivo y ha sido de los mejores de los últimos tiempos debido a su buena variedad de ataques que acompaña con sus buenas habilidades como lo es Mutatipo el cual hace que cambie de tipo dependiendo del ataque que vaya a utilizar pudiendo ser muy flexible en los combates y también posee la habilidad fuerte afecto donde debilitar algún rival se convertiría en el Ash Greninja pero tristemente en la última generación solamente se sube sus estadísticas ofensivas igualmente es muy buena y será de las mejores opciones de ataque que tiene la región de Kalos otro de los mejores de esta región es Silvion Silvion también tiene que ser titular 100% 100% el cual se centra en sus estadísticas Aegislas tiene que estar también Taylon Flame debe de estar Godra debe de estar y me falta un atacante especial que pegue y rápido y un tipo hada sólido en el equipo nunca viene mal además aprende buenos movimientos como voz a rombo la sombra beso drenaje fuerza lunar y un largo etc el tercer integrante es uno bastante curioso ya que Aegislas es demasiado bueno crear sus estadísticas para pasar en singles este Pokémon está completamente broken de ser muy defensivo a muy ofensivo solamente con un ataque defensivamente puede usar escudo real tóxico y vasta guardia y para atacar tiene bola sombra foco resplandor sombra vil y a bocajarro entonces esa versatilidad nos viene muy bien además de que su combinación de tipos fantasma cero nos ayuda mucho si me lo preguntan yo le daría un rol más defensivo que un ofensivo ya que con Greninja y con Silvion haremos mucho daño otro Pokémon que nos ayudaría defensivamente es el pseudo legendario de esta región Gudra que su mejor Gudra también es muy bueno apartado es su defensa especial y ataque especial y su variedad de ataques es muy buena realmente aprendiendo lanzallamas bomba lodo desarme cometa draco rayo e hidrobomba así que es un Pokémon sólido que no solo aguanta sino que también puede meter buen daño ahora ya que tenemos un tanque por la parte especial nos vendría bien un tanque por la parte física y el único que puede cumplir con este papel ¿quién? ya tienes un tanque con Aegislash ¿no? es Avaluk ay la madre siendo honesto no me convence mucho esta opción ya que Avaluk competitivamente no ha sido muy bueno es muy lento y por su único tipo hielo tiene muchas debilidades pero por su alta defensa física sería el único que puede cubrir este rol para el siguiente madre madre de dios hubiera gustado tener un Pokémon de soporte o que pueda sabotear a los rivales tristemente no encontré casi opciones entonces voy a tener que poner a Tailonflame sé que puede sonar va a tener que poner a Tailonflame iba a poner a Avaluk y no iba a poner a Tailonflame algo raro pero Tailonflame con su alta velocidad nos ayuda a poner el viento a fin en el primer turno y ahora es Clefky Clefky séptima ¿no? gracias a su habilidad alas vendaval que le da prioridad a los ataques de tipo volador cuando tiene la vida completa ¿Clefky es séptima o sexta? hostia pues Clefky sexta tío claro 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 coño claro a su vez puede quemar con fuego fatuo despejar el campo de las púas si es necesario y atacar con lanzallamas acróbata pájaro usado o usar ida y vuelta de modo que puede cumplir el rol de soporte de manera decente y si necesitamos más daño es una buena opción así que este sería el equipo definitivo de Kalos y con la tabla de coberturas no fallaríamos ya que nuevamente está muy 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 obsesionado con la tabla de coberturas y en verdad a veces da igual o sea a veces da igual entramos el equilibrio perfecto de todos los equipos que hemos visto este es el que menos me convence sobre todo por la poca variedad que tiene hombre has puesto un avalú terrorista eres un terrorista pokemonil jincarona has puesto un avalú pero bueno que le podemos hacer así nos vino la sexta generación seguimos con la región de alola donde aquí si tenemos más bueno alola incineroar más cinco variedad de criaturas pero serán suficientes para superar a las anteriores generaciones el primer integrante será el pokemon más usado en competitivo de los últimos tiempos incineroar que tendría el papel de ser un pokemon de soporte debido a sus estadísticas equilibradas que le dan la oportunidad de aguantar en el campo además creéis que este tío va a poner los tapus no no va a poner los tapus los ultranantes tampoco pondrá al al puto pokemon este pétalo como se llama el confi pondrá confi si no pones a confi trolea para mi tiene la habilidad de intimidación para mi trolea y eso sumado a su gran variedad de ataques de apoyo como sorpresa última palabra mofa desarme y invite ignio para hacer más daño dan como resultado que es el mejor pokemon de soporte de la actualidad y pues no hay mucho más que decir incineroar se adapta bastante bien a cualquier equipo que se le ponga pero no va a ser el único inicial de este equipo ya que primarina sería el segundo integrante viendo sus estadísticas podemos deducir que primarina venga va te lo compro vale vale va a ser el atacante especial del equipo y con su buena combinación de tipos aguada lo hacen en un pokemon buenísimo que cumple su papel a la perfección en sus movimientos podemos encontrar bossarrón fuerza lunar surf escaldar y un largo etc entonces ya que tenemos cubierto la parte especial ahora nos vendría bien un pokemon físico e increíblemente y increíblemente sarina es buena en este papel aunque su único tipo planta le da muchas debilidades estadísticamente posee buenas defensas sarina lo utilicé yo en mi último torno de pokemon pero su no es muy bueno pero bueno ahí está mejor apartado es su ataque físico pudiendo golpear con latigazo desarme patada salta alta triple axel e ida y vuelta por lo que tenemos un pokemon sólido que hace buen daño por la parte física y que puede aguantar decentemente ya que tenemos el daño cubierto y un pokemon de soporte nos faltaría un tanque y uno de los mejores en este apartado es toxapex toxapex god tier en sus stats vemos su alta defensa física y defensa especial su combinación de tipo solo tiene 3 debilidades y encima tiene un montón de herramientas para aguantar en el campo muy bueno toxapex es muy bueno la verdad teniendo recuper en dobles no tanto pero en individual es un pokemon toca cojones tración toxico niebla y para atacar puede tener surf o hidro ariete este pokemon es todo un castre y ya les digo que debilitarlo un que un castre no es nada fácil con el quinto pokemon de este equipo y como ya es tradición tenemos que poner al pseudo legendario de esta región como en sus ah como en sus stats vemos un pokemon equilibrado siendo muy flexible pudiéndolo llevar tanto por el lado físico como por el lado especial su variedad de ataques es descomunal sergio ramos tanto que si la menciono no acabo pero posee un movimiento exclusivo llamado estruendo escama en donde el usuario sacrifica un tercio de sus ps a cambio de aumentar todas sus estadísticas en un nivel así que también puede barrer equipos enteros simplemente como es un bicho muy completo ya para acabar un pokemon que nos vendría muy bien no solo por sus tipos sino también por sus características es minitiu no apuesta a confi no apuesta a confi tampoco apuesta a gollizopoz pero bueno gollizopoz no es tan bueno cual destaque en su defensa especial y en su decente velocidad y ataque físico mimikiu es un fraude jim carona es un fraude su combinación de tipos es buenísima solo teniendo dos debilidades y con su habilidad disfraz le da una cobertura defensiva increíble ya que el primer contacto solo le va a quitar un octavo de sus puntos de vida mimikiu es un fraude y de este barco no me baja nadie que se puede bustear con danza espada y atacar con sombra vil cara antoña o garra umbría con esto dicho ya tenemos el equipo de la región de alola y con los otros tipos no tendríamos ningún problema este equipo ha sido de los que más me ha gustado es muy completo y los pokemon que tiene son buenísimos para el competitivo ahora nos toca continuar con la región de galá es un buen equipo eh es un buen equipo yo quitaba al mimikiu ponía confi quitaba al sarina y pondría no lo sé no sé que pondría pero otra cosa yo creo son buenísimos para el competitivo ahora nos toca continuar con la región de galar bueno en galar rilabum tiene que estar 100% no solo nos traería buenos diseños en sus pokemon también nos traería pokemon muy buenos para combatir arrancamos con el inicial de tipo planta de esta generación rilabum estadísticamente destaca en su ataque físico y puntos de vida uno de sus apartados más importantes vaya bicharraco eh rilabum momo mío no tiene sentido eh lo que pega tú es su habilidad herbogénesis el cual pone un campo de hierba que aumenta los ataques de tipo planta entonces puede hacer mucho daño con ataques como fitoimpulso masazo y para complementar puede tener ida y vuelta desarme sorpresa y fuerza equina así que tenemos un pokemon muy completo que hace daño por la parte física vale tiene a ver rilabum dragapult eh corvinite eh que más grimsnar tiene que estar también esos cuatro debe de estar pondría también a dracovish si me lo permitís y me faltaría un tal jaterene también podría servir no ha puesto a indidi en la sexta generación eh no ha puesto a indidi en sexta hostia eh hay que pueda aguantar varios golpes y otro inicial que también nos ayudaría a causar daño es cinderace este sería hay que va a poner a cinderace madre de dios un poco más ofensivo que rilabum teniendo un poco más de velocidad su habilidad libero le permite cambiar de tipo dependiendo del ataque que haga indidi es octava generación ah pues indidi entonces indidi en jaterene está bien aquí ¿no? como greninja por lo que tío indidi no es sexta generación me lo estáis diciendo ¿really? indidi es octava ay dios este tío tiene twitch hostia porque pensaba que indidi era sexta que defensivamente no tendría muchos problemas y sus ataques no están nada mal teniendo balonigno patadas alta alta lanza mugre e ida y vuelta para darle soporte a este equipo tendríamos a grimsnar posee unos buenos puntos de vida y destaca en su ataque físico su habilidad bromista y junto a sus movimientos lo han convertido en uno de los mejores poseedores de esta habilidad ya que tiene última palabra onda trueno reflejo pantalla luz mofa y también puede atacar con choque anímico siendo de los grimm me gusta mucho a mí a mí este pokémon me parece god tier pokémon más importantes del equipo ya que nos da mucha seguridad en combate y da soporte con sus ataques de estado ahora un tanque que nos puede venir que feo es que posee buenos puntos de vida y unas decentes defensas su combinación de tipos es buena teniendo solamente dos debilidades y en cuanto a ataques lo podemos llevar un pájaro osado plancha corporal cabeza de hierro y se puede curar con respiro un tanque muy sólido que al equipo le va a venir de lujo por ahora tenemos mucha voy a abrir el melón escorbinite top 5 mejores diseños de la historia de pokémon entre todos los pokémon de diseño tanto no cuidado para mí es el mejor diseño de toda la generación para mí el mejor diseño de toda la generación de toda la octava y la octava no tiene malos pokémones para mí es top 5 y quien diga que no es nostálgico bueno dragapool es absurdo la verdad la velocidad que tiene es el poco más rápido del formato ataque especial y velocidad su combinación de tipos también es muy buena y puede atacar con dracoflechas cometa draco bola el diseño de dragapool es la hostia tío es god tier la sombra rayo lanzallamas e hidrobomba sé que también se puede llevar con ataques físicos pero para el equipo le comento o sea la cola de dragapool es la hostia que mal ha sonado eso pero es la realidad joder es que es la realidad tendría mucho que fuera especial ya les digo que como pokémon ofensivo es uno de los mejores de la saga y ya solo nos faltaría el último integrante el cual serviría como un pokémon de aguante por la parte especial y de dar cobertura al equipo jaterene a indidi indidi estadísticamente es bueno por la parte especial y con la habilidad psicogénesis puede invocar el campo psíquico aumentando los ataques de tipo psíquico y que los ataques por prioridad se vean anulados y con sus movimientos de apoyo como señuelo y refuerzo nos daría la única pieza faltante para que nos quede un equipo bastante equilibrado este sería el maravilloso equipo de la región de galar y como es costumbre la cobertura de tipos queda completamente cubierta y no hay problemas posiblemente este sea de los equipos más poderosos de todo el video teniendo todos los ro... mira que pedazo de equipo wow es muy buen equipo este es muy buen equipo green mete pantallas para que aguante el cinderace corbine ya pesado de por sí dragapult no le falta nada el indidi para aguantar sgoth rilabun que más decir me parece un equipazo yo creo que este equipo te lo firma el mismísimo foro es verdad que tiene doble campo es cierto pero bueno está bien y unos integrantes que dan bastante a quien pondríais aquí es verdad he hecho en falta un agua ¿no? drakovich podríamos poner quitar a indidi y poner a drakovich es que indidi con señoros demasiado bueno miedo terminaríamos con la última generación la novena que no nos dejó las cosas fáciles para un equipo competitivo ya que no nos dejó las cosas fácil coma para un equipo competitivo jincarona amante de la novena generación chicos amante de la novena generación este pibe como no le vamos a funar que tendríamos muchas opciones pero bueno vamos con el primer integrante vale a ver novena generación pondría malas texturas polígonos perdón mi auscarada pondríais mi auscarada volvemos a tener un inicial ofensivo apolonia como por la parte física y si bien su combinación de tipos es de las peores nuevamente volvemos a mencionar la habilidad glimora tiene que estar para mi glimora mi auscarada antes he dicho uno y se me ha olvidado tíos bueno dondozo yo creo dondozo tiene que estar y podría ser dondozo sin tatsu vaxcalibur debe de estar también goldengo coño hostia hay muchos palafin king gambit mi auscarada king gambit dondozo tatsugiri glimora y vaxcalibur ahí está y encima pueda hacer mucho daño con ataques como desarme triple ax bueno hostia anigilape mousehole hostia hay demasiados hay demasiados sin contar paradoja hostia hay muchísimos madre mía el truco floral novena generación es posiblemente la mejor generación competitiva y los iniciales de las últimas generaciones vienen con todo porque el siguiente integrante para atacar por la parte especial es skelerdich es más lento que mi auscara va a elegir a skelerdich por delante de todos los que he dicho hostia puta ursaluna blood moon ursaluna coño no va a decir ursaluna auscarada pero a cambio posee más puntos de vida y una buena defensa física lo que le da más aguante en el campo y gracias a su ataque característico canto ardiente que cada vez que lo farijiraf tú también farijiraf flutermaine es paradoja que no entiendo que no cuenta imparable eso sumándole a movimientos como fuego fatuo o relajo para curarse la vida lo convierten en un pokemon muy completo que si te descuidas puede acabar con equipos enteros para defender tenemos uno de los mejores tanques que nos ha dado esta generación garganacle posee una alta defensa física y unos decentes puntos de vida y ataque físico este funcionaría más como un pokemon de desgaste ya que se puede curar con recuperación aumentarse el ataque y la defensa física con maldición y con su ataque característico salazón va quitando un octavo de los ps a los rivales en cada turno no solo te va a aguantar golpes sino que también va a molestar mucho a los rivales si no lo debilitan que no es tan malo pero hay muchísimos pokemon que si que tienen que que estar por encima de este tío un pokemon algo más sólido y que nos ayuda a dar soporte al equipo es farijiraf que se destaque en sus puntos de vida y ataque especial farijiraf si es bueno su habilidad con la armadura impide que los pokemon oponentes usen ataques de prioridad contra el poseedor y sus aliados por lo que es una habilidad muy valiosa en combates dobles y si es necesario también puede meter el espacio raro lo cual le vendría bien a pokemon lentos como garganakil y skellerditch a su vez puede usar refuerzos si queremos potenciar algún movimiento de algún compañero y por último puede hacer daño con voz a ron psíquico y brillo mágico con el siguiente integrante nos vendría bien un tipo agua y quien mejor que uno de va a decir para la fin va a decir para la fin va a decir para la fin los mejores que ha existido en los últimos tiempos para la fin ay este tío no tiene ni puta idea no tiene ni puta idea que con su habilidad cambio heroico hace que cuando vuelva al campo se convierte en un pokemon muy poderoso con estadísticas absurdas que ataca tanto por la parte física como por la parte especial y con sus movimientos como puño jet viraje envita acuático a bocajarro y puño hielo el daño que causa es descomunal así que un pokemon así no puede quedar afuera y de seguro va a carrear muchas partidas y con el último integrante del equipo de paldea me voy a quedar con la familia de ratones mousehole que a pesar de su tierna apariencia uno no debe de confiarse debido a que puede reventarte muy fácilmente gracias a su ataque característico pero el foragor no estaba calvo first message en twitch amigos no ha puesto a king gambit que es literalmente el mejor no lo ha puesto no lo ha puesto no voy a decir más pudiendo reventar a muchos pokemon con facilidad y como detalles extra tiene la habilidad con pies colta el micro que le pasa al micro que le pasa al micro que le ha pasado al micrófono ha habido estática pero ya está no vale 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 habrá sido un golpecillo chicos ya está tranquilos 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 a que reduce el daño a nuestros pokemon aliados y pueda aprender ataques de apoyo como señuelo y mofa puede que su rol no se lo he tocado otra vez pero ya está ¿no? ¿hay estática? sea uno en concreto pero para atacar como para dar soporte es un pokemon muy bueno y así quedaría el último equipo de este video tristemente con este equipo tendríamos algunos problemas con el tipo lucha yo sé que pudo haber metido a otros pokemon como por ejemplo grimora armaruch cerulej vascaribur despatra o glotsite pero las lo de no poner a don dozo a mi me tiene bailando situación de los tipos no hubiera cambiado igualmente tengan en cuenta que meuscarada pose mutatipo por lo que puede parchar esta debilidad fácilmente cual de todos los flipo tío flipo la verdad flipo ciriancino ciriancino coleada o 46 meses 3 añitos foligorcio guapo hostia puta creía que habían hecho edits con tu cara para el video y el tío es igual que tú que está pasando jim carona el folagor mexicano coño equipos ha sido tu favorito y recuerda que si te gustó el video apóyame con un like y una suscripción que me ayudan muchísimo así que yo soy jim carona y nos vemos en el siguiente video espero que el siguiente video jim carona sea mejor porque esta ha sido una puta vergüenza lo siento o sea la octava generación muy bien pero de la novena como se nota que este tío no tiene ni puta de la novena generación y por eso le gusta la novena generación porque el equipo que ha hecho es que a mi me daría vergüenza a mi me daría vergüenza jim sabes lo que estaría guapo que tú hicieras 9 equipos cada uno de una generación que yo hiciera 9 equipos cada uno de una generación y nos diéramos de hostias tío y nos diéramos de hostias estaría guapísimo eso si os gusta dejar like